Enlace Televisión inicia un nuevo proyecto en transmisiones de fútbol aficionado en la ciudad y región del Magdalena Medio. Desde este sábado los televidentes podrán sintonizar a través de la televisión, plataforma digital de Facebook Live y Enlace Radio, los partidos de los torneos nacionales organizados por la DiFútbol. A partir de este fin de semana empezamos a transmitir los partidos de los torneos de la DiFútbol de la categoría sub-13, sub-17 y sub-15. Esto con el fin de tener una programación diferente, de apoyar también a ese público que quiere ver eventos deportivos en el canal. Y bueno, vamos a transmitir estos partidos de los diversos equipos. Hay 10 equipos de Barranca Bermeja compitiendo y todos los fines de semana trataremos de estar transmitiendo partidos de las diversas categorías de estos equipos en la ciudad. Enlace Televisión transmitirá un partido los fines de semana de cada categoría donde los barranqueños tienen a su equipo participando. Desde la categoría sub-13, sub-15, sub-17 y sub-20. Desde ya, marcas importantes de patrocinadores han creído en este nuevo proyecto de la televisión de los barranqueños. Es importante destacar que está la invitación abierta para todos los amantes del tema deportivo y futbolístico específicamente para que se animen a ser parte de este proyecto. Agradecemos muy especialmente a la ESA, que es nuestro gran patrocinador para estas transmisiones y que se vinculen mucho más para que la gente pueda seguir viendo estos partidos de fútbol y que pueda seguir viendo las estrellas del futuro del fútbol barranqueño en televisión. Los torneos nacionales de la edifútbol es donde nacen las nuevas figuras del balompié de nuestro país. De ahí la importancia de Enlace Televisión para llevarles estos partidos. Bueno, la idea es que el torneo, utilizar la señal de televisión y la señal de nuestras redes sociales para llevar a muchas partes del país, a través de nuestras señales de televisión, las jugadas y dar a conocer a estos jugadores de las categorías menores que vienen surgiendo y que van a ser el futuro del fútbol profesional colombiano más adelante. Y pues bueno, la idea es que la gente pueda conocerlos, que pueda estar de cerca y ver cuál es el talento que hay en la región de deportistas y futbolistas en estas categorías. El primer partido en llevarles a sus hogares lugar de trabajo, donde se encuentra es este sábado entre Alianza Petrolera y Estrella Roja de Cúcuta, categoría sub-17, desde las 3 de la tarde en la sede de Alianza Petrolera. Alianza Petrolera.